Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Terriz, corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo Te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Y luego la verdad Que es restregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí